¿Vos sabés que yo estaba convencido? Esto tiene que ver con la leyenda urbana, ¿no? De este país. Uno estaba creído que esa era la casa de ustedes histórica, la de calle Mitre. La histórica en realidad fue la de calle Mendoza, la sala Labardén. Claro, esa sí. La primigenia. Ahí fue, 1925 se inaugura, la crisis del 30, y los socios de la Federación Agraria tenían deuda, la garante frente al Banco Nación, que era la entidad gremial, y entre ejecutar a los gringos o liquidar la casa, la Federación decidió liquidar su casa, vender ese palacio, se lo quedó el Banco Nación, el Estado Nacional, después se lo pasa a la provincia, y hoy es una repartición provincial. Sí, sí, claro. La Federación, ¿qué hace? Alquila en distintos lugares, calle Corrientes, hasta que la Federación Agraria Seguros, Empresas de Seguros monta Mitre 1132, ahí funciona la gremial en la casa de las empresas de seguros. Claro. Ahí nace Agricultores Federados Argentinos, nace la Mutual Federada 25 de Junio, en esa casa, después cuando crecen, se van a otros lugares. La quiebra en los 90 de las empresas de seguros, de la Federación Agraria, como 160 aseguradoras más, en la Argentina cayeron montones de aseguradoras, la Federación Agraria de Seguro también cayó, y se pierde ese patrimonio. Por eso que en el 2003 nos vamos frente a la Plaza López, alquilando, lugar digno. En el passage Storny. Alfonsina Storny, frente a la Plaza López. Diez años alquilando, pero en realidad 80 años, sin tener un lugar propio en la entidad gremial. Habrá una paradoja, ¿no? Que un país agrícola, ganadero, que fue el ganero del mundo, tengan que estar itinerante ustedes como una compañía de radioteatro, ¿no? Ah, bueno, eso también, primero, está bien esto que vos decís, pero también es cierto que los productores, por ahí, nos falta más organización. Fíjate vos, anda el sindicato de camioneros. Sí. Tienen camping, hoteles. El sindicato de, qué sé yo, de Luz y Fuerza. Sí, claro. El sindicato de... El de Barrio Nuevo, que tiene una infraestructura en Mar del Plata. Es, lo gastronómico. Ahora, yo conocí de casualidad, anteayer, el camping que tienen los gastronómicos, cuando vos vas por autopista, la llena en el motor, ahí por la ruta, la O12, un camping. Bueno, los productores, curiosamente, y podemos seguir el sindicato, el sindicato del seguro, el sindicato de... ¿Y eso a qué lo atribuís? Los productores no hemos tenido la capacidad de tener, de crear estructuras así para vacacionar. Claro, las cooperativas fueron las que hicieron su estructura. Y las entidades gremiales funcionamos sobre los esquemas de servicios. Por eso, cuando le fue mal a una empresa de servicios, como el caso de las empresas de seguro, la Federación Agraria se quedó sin casa. Estamos ayudados por agricultores federados, nacidos de la Federación Agraria, ayudados por la Mutual Federada, pero no teníamos una casa. Hoy es una reivindicación. San Lorenzo, 1121, dificultad para estacionar por ahí, pero es un lugar digno, una casa que era de los profesionales del arte de curar. Sí, claro. Alguna vez fue un banco y ahora es una entidad gremial. Ahora, digo yo, vos sabés que, viendo que venías, miraba los noticieros, y a la mañana nos mira toda la información que hay, el fárrago. Digo, reclamos por todos lados, reclamos de un sindicato, reclamos del otro, reclamos de funcionarios, por ejemplo, reclamos de la Corte, con esto de intentar investigarlo desde la AFIP a Lorenzetti, reclamos de la oposición, que intentan ampliar un juicio político con dirección al vicepresidente de la República. Digo, un país con reclamos permanentes. ¿Cómo están parados ustedes ante el gobierno en esto del reclamo, teniendo en cuenta que hicieron un parón muy fuerte? La semana pasada terminó. ¿Cuál es el resultado y cuál es el futuro? Ahora, mirá, nosotros estamos en este momento reunidos acá en Ovidio Lago al 1500, Consejo Directivo nuestro, hasta que podamos tener finalmente ordenada nuestra casa nueva. Y en este momento, el Consejo Directivo, integrado por miembros de todas las zonas del país, está viendo qué posición asumir y qué posición llevar el martes que viene a la mesa de enlaces. ¿Por qué? Porque hicimos asamblea, hicimos propuesta, mostramos en el obelisco, el 28 de mayo mostrábamos en el obelisco las distorsiones que hay entre el productor y el consumidor y ahí está lo que se te ocurra. El polémico tema del trigo en este momento y el de la pera, la manzana, la banana, la caña de azúcar... Bueno, acá en el puente Rosario y Victoria estaban las mujeres campesinas dándote un folleto con toda la información. Bueno, claro, entonces mostrábamos eso, luego no había respuesta de la Presidenta, íbamos a un paro de cinco días que no afectó a la vida de la gente, pero sí mostró la disciplina, no llegaron camiones a los puertos, no llegaron vacas al mercado de Rosario, al mercado de Liniers, digo, se mostró que el productor está desconforme con esta política porque nos está yendo mal, sencillamente porque hace dos, tres años que venimos cada vez peor, porque no hay rentabilidad, porque hay endeudamiento, porque hay quebranto, porque separó el motor o uno de los motores de la actividad agropecuaria económica y agroindustrial, digo, porque con la liquidez de la rentabilidad agraria, decenas de torres en la construcción se hicieron en esta ciudad y en tantas ciudades, en Córdoba, en Paraná, en Santa Fe, en Venado Tuerto, la construcción tuvo el impulso agropecuario, la maquinaria agrícola tuvo el impulso agropecuario, el pleno empleo en firmar en las parejas, en Cañada de Gómez, en nuestra región, tenía que ver con la actividad agropecuaria. La Presidente dijo el 20 de junio que se debe a la década ganada el boom de construcción, y le dijo que con el helicóptero, cuando acompañó a su marido presidente por primera vez a Rosario, lo que más se veía era el monumento, y yo le dije que vio mal, porque en realidad como es dar una bajada, lo que veía era en otros edificios, pero digo, no te atribuya vos el boom agrícola. El boom agrícola existió mientras hubo un tipo de cambio competitivo, influyó mucho sobre la actividad económica. Hace tres años a esta parte se empezó a detener, se detiene ese motor, impacta sobre la construcción, sobre la maquinaria, sobre la industria automotriz, digo, estamos en un proceso de estancamiento. Ese productor que tenía rentabilidad hoy ya no la tiene, en grano, en carne, en leche, en manzana, en pera, en yerba, en lo que se te ocurra. Entonces dijimos, paro agropecuario, digamos. Nadie espera un decreto de la felicidad. A ver, decrétense que todos los productores son felices, pero sí que el gobierno admita que hay dificultad de competitividad, aumento de logística... Me parece que lo tuyo es... Yo te veo militando con este tipo de reclamo desde el conflicto del 2008 en adelante, porque esto se fue tensando cada vez más. Veo que hay reclamos desde todos los niveles. Las marchas multitudinarias autoconvocadas por las redes. Y a contracara de lo que pasa en el país de al lado, en Brasil, donde una presidente mira, toma debida nota, habla por cadena y dice, vamos a... Bueno, digo, ¿a dónde nos llevan todos los reclamos? Porque acá hay un autismo muy fuerte. Esta mañana, yo empiezo el día, hago zapping en los canales de noticias, y veo Dilma Rousseff diciendo, el pueblo debe ser... Estas voces del pueblo deben ser escuchadas. En estos días también apareció consulta popular. Bueno, la presidenta de Brasil responde con permeabilidad y sensibilidad a los grupos que serán minoritarios, pero forman parte de expresiones. Digo, si uno compara un millón de personas movilizadas en Brasil con 170 millones de habitantes, en realidad no es nada. Un millón de personas en la Argentina, de 40 millones, mucho. Acá también pasó lo mismo. Acá se movilizó el pueblo. Reclamamos los agropecuarios, reclaman los docentes, reclaman todos los sectores. Acá se responde con la década ganada, las bondades del modelo, la profundización del modelo, y cada vez más gente que protesta. A diferencia de Dilma, que dice, hay que ponerle el oído a ese reclamo a la sociedad, y convoca una consulta popular para que sea el pueblo el que opine respecto de temas como la comunicación, el transporte, los servicios públicos, es decir, las cosas que están siendo cuestionadas en este momento. Esa es la gran diferencia. La actitud de profundizar la democracia, y la actitud que tenemos en la Argentina de la Presidenta, de profundizar la soberbia y la intolerancia. Digo, esas son dos actitudes muy distintas. ¿Para qué vamos a abundar en detalles de terminar bailando el himno nacional en el monumento? Eso ha caído irritado. Eso es un simbolismo, si queremos... No, no, bueno. Hacen aún todo. ...secundario. Pero lo principal es que en Brasil se responde con más democracia, y en la Argentina se responde con más autoritarismo. Entonces, eso nos lleva hoy en Rosario a decidir que muy posiblemente profundicemos la protesta agropecuaria. Porque además son tiempos electorales. ¿Cómo hacemos para poner en la agenda pública los muchos problemas que tenemos los productores y que tenemos no solo porque nos miramos al ombligo, sino porque además somos conscientes de un rol de dinamizar la economía y la generación de empleo? Con la crisis agropecuaria se profundiza la crisis de muchos otros sectores. Antes de ir al tema específicamente político, y esto es parte del tema político, digo, ¿quién tiene el trigo hoy? El trigo lo tienen algunos pocos productores. ¿Hay trigo o hay poco? Hay muy poco. Hay poco. Hay poco por la combinación de 6, 7, 8 años de frustración en la siembra. Se sembró menos porque si no se podía exportar. A ver, la Argentina exporta trigo desde 1884. La primera exportación de trigo en la Argentina salió de Casilda. Salieron, o sea, que ya producíamos para nosotros y excelente. Y exportábamos. Es decir, durante 130 años teníamos más de lo que consumíamos. Por lo tanto, los excedentes dejaron exportar. Tranquilo. Fuimos abastecedores plenos del mercado brasileño. 8 millones de toneladas compraba Brasil. Ahora ya no abastecemos el mercado brasileño. Y a fuerza de hacerle perder plata a los productores, no poder vender su trigo, el productor terminó vendiendo, sembrando arveja, lenteja, garbanzo, cebada, avena, lo que se te ocurra, con tal de no sembrar trigo que no lo podía vender. Por lo tanto, se sembró menos. La peor siembra en 110 años. Y luego vino un muy mal año, muy húmedo. El trigo es un cultivo de zonas templadas, frescas, por eso el norte de Italia produce trigo, zonas de Europa producen trigo. Es de zona templada y seca. Bueno, o de poca humedad. Vino una primavera muy lluviosa, el trigo se perdió, la cosecha fue pésima, en consecuencia no alcanza. Es decir, hay poco trigo. ¿Hay para llegar hasta la próxima cosecha? Sí. ¿Quién lo tiene? Exportadores que están tratando de vender la harina y hacen negocio. Primeros grandes tenedores de trigo. Tienen espalda. Y algunos productores grandes que dicen yo no tengo obligación de venderlo, no lo vendo. Si no tengo obligación. Es decir, lo va vendiendo cuando necesita plata, lo va vendiendo a cuenta gotas. ¿Trigo está más caro? Está más caro, es cierto. O sea, vale 120 pesos según el mercado internacional. En este momento el productor lo está vendiendo a 240 pesos, precio que no está en ningún lugar del mundo. Pero con 240 pesos se hacen 80 kilos de harina. O sea que la bolsa de harina debería valer, en el peor de los casos, 120, 130 pesos. ¿Qué está pasando? Le están vendiendo a los panaderos la harina a 280 pesos por bolsa. Lo que cuesta 120, 130, se lo están vendiendo a 280 a los panaderos. Entonces los panaderos dicen, epa, 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 ahora sí que me están jodiendo. Porque normalmente la incidencia de la harina en el kilo de pan es 17%, 18%. Resulta que ahora la incidencia de la harina en el kilo de pan es mucho mayor. En consecuencia, los panaderos trasladan el precio a los consumidores. Tenemos el pan a 20 pesos. ¿A dónde está el problema? Es cierto, los panaderos tienen su rentabilidad, pero no son los malos de la película esta vez. Tienen rentabilidad en las cosas más finas, en los bizcochos con grasa, en las facturas, en la masa seca. De cualquier manera, vos sabés que eso no es lo que hace a la canada. Pero el pan en este momento aumenta porque es cierto, y tienen razón los panaderos, que hay una incidencia directa de lo que vale la harina. Y lo que vale la harina no es causa de los productores, aunque vendan mejor su trigo, sino que hay una intermediación entre los molinos y los panaderos que evidentemente se están quedando con mucha plata. Y es ahí que estos son amigos de Guillermo Moreno, todos, porque han sido beneficiarios de la política de Guillermo Moreno siempre. A ese sector, me parece que suele investigar. Intuías, vos recorres mucho la Argentina, porque siempre sé que estás en un aeropuerto para trasladarte al sur, al norte, visitas todas las regiones. ¿Notás el mismo nivel de pobreza en lo diverso, o de carencia en la gente, en la mesa cotidiana? Porque digo, pienso, ser pobre, yo soy mayor que vos, pero ser pobre cuando yo iba al colegio, era el tipo que accedía al plato de comida, a lo mejor al puchero, hoy puchero es de rico. El pan no faltaba, el viejo laburaba y aportaba la comida. Hoy por hoy yo volví a ver gente que en la calle te pide, no una moneda, te pide algo de comer. Sí, claro. Entonces digo, es casi, es una falta de respeto a uno como persona que este país que tiene para alimentar 400 millones, tenga gente pidiendo comida. A ver, hay una primera cuestión, la asignación universal por hijo no es tan universal y no debería ser discrecional, sino que debería ser por ley, actualizable. Esa es una medida que el gobierno debería impulsar. Es arbitraria, entonces, que sea por ley y actualizable, es una necesidad. ¿Por qué? Porque efectivamente hay millones de familias con escaso trabajo, precariedad o debajo de la línea de pobreza. Entonces la pobreza es una realidad. La revista Barcelona, que suele ser muy dicharachera, dice, en realidad hemos, dice del gobierno, SIC, encomillado, hemos realizado la distribución de la riqueza. El problema es que no nos alcanzó para los pobres. Distribuimos la riqueza, el problema es que nos alcanzó solamente para un staff de capitalismo de amigos que se enriqueció, de sectores que recibieron 100 mil millones. A ver, mi estimado Carlos Bermejo, este año se van a aplicar 100 mil millones de pesos de subsidios. Escaso es lo que llega a los pobres ahí. Va al transporte, a los empresarios, a los peajes, a los servicios públicos. 100 mil millones. Es una fortuna. Distribuyeron la riqueza. El único problema es que no nos alcanzó para los pobres. ¿Me explico? Entonces, hay pobreza, hay pobreza. Hay síntomas que van dando una luga amarilla. Nosotros tenemos una cooperativa de carne de cerdos, distribuimos en las carnicerías de Rosario, en algunas, gracias a Pepe García, de la Sociedad de Carniceros, tenemos un acuerdo con ellos, y desde hace 7, 8 meses a esta parte, 6, 7, 8 meses a esta parte, van viniendo, están consumiendo menos carne. A ver, los carniceros están vendiendo menos carne. No es que se está vendiendo menos perfume Cristian Dior, digo, se está vendiendo menos carne. Y eso es un dato, se cayó a la mitad de lo que vendían los carniceros en octubre del año pasado, la venta de carne. En consecuencia, también se cayó la de cerdo, etcétera, etcétera. Es decir, las clases medias se están consumiendo menos. No quiero imaginarme lo que pasa en las clases más postergadas. Obviamente. Está claro. Te llevo a lo político. Se cerraron el viernes las listas. ¿Cómo estás viendo esta polarización que ahora desembarcó con la candidatura de masa? Es alguien que va a enfrentar al kirchnerismo porque tiene gente adentro que hasta hace una semana atrás se decía que era kirchnerista como Justosi, que va al segundo en la lista. Mendiguren ha coqueteado mucho con el gobierno también. Te pongo la disyuntiva. Scioli, Federico de Narváez y Massa. ¿Qué tienen en común y de diferente? Ojo, ojo. Bueno, a ver, ya. Me parece que el acuerdo más a Denarváez no se da precisamente porque Scioli, que es quien alentaba a Denarváez, no juega a Karina Rabolini ahí. Para que felicite. Entonces, había un intento de acuerdo, pero sin jugar. Y por eso no se termina dando el acuerdo más a Scioli. Y Scioli queda vacío y me parece muy descalzado porque con el gobierno queda mal, con Denarváez se le desinfla y con Massa termina por no acordar. Está en una situación incómoda Scioli. Todo el grupo... Bueno, Scioli está incómodo, pero tampoco la presidenta a Mariotto le abrió el juego. Fijate vos que no tiene ninguna punta de lanza en ninguna lista de Cristina. Bueno, bueno, pero Mariotto termina siendo la línea sucesoria natural de Scioli. Eso nunca se sabe en qué deriva. Massa... ¿Y Massa? Massa. Que no habla, aparte. Massa no está teniendo grandes definiciones porque no está obligado tampoco a darla, pero sí creo que muestra gente de la CTA, CGT, Unión Industrial. Hay algunos del campo, nuestro, federado. Digo, y de Mendiguren podemos decir sus zigzagueos, qué sé yo, pero de Mendiguren no es un liberal. De Mendiguren es un desarrollista. Es un desarrollista. Entonces me parece que si el tipo que más... Uno de los más representativos de la industria, de la producción, de la burguesía nacional, es desarrollista, me parece que es un síntoma que hay que por lo menos mirarlo con atención. Entonces lo de Massa es una incógnita que hay que... No hay que utilizar. Yo creo que es un error de parte de la gente de Narváez ponerlo como el adversario al cual derrotar. A lo del caballo de Troya. Massa sabe que al hacer esta jugada se ha ganado toda la antipatía del gobierno. Yo no lo veo como un caballo de Troya. Y me parece que el adversario hoy a derrotar es el gobierno. Hay que derrotar eso. ¿Cómo crees que van a estar planteadas ahora? Que pretende modificar la constitución, avasallar la justicia, que bajo el pretexto de más democracia cada vez tenemos menos república. Intentan que la justicia termine siendo subordinada. Digo, que hace un relato, pero no admite los niveles de inflación, de corrupción. Por favor, entonces, basta de ver quiénes son los que están. Todas las opciones electorales que se opongan a la reforma a la constitución, para mí, creo que están del lado nuestro. ¿Me explico? Ahí están las más diversas expresiones. La de la CTA, el Víctor de Genaro, el Frente Amprogresista, el radicalismo, Alfonsín con Margarita, por fin se juntaron. La aparición de masa. Digo, todo forma un arco grande que se opone a la reforma constitucional, al basta de avasallamiento de cuestiones. Eso me parece que hay que recuperarlo. En Santa Fe, me parece que el gran desafío que tienen Hermes Biner y Miguel del Cel, es captar la mayor cantidad del electorado que pueda porque me parece que... No le vienen bien las mediciones a Delcel en Rosario, ¿eh? Sí, a Delcel es cierto que no, pero sí le vienen bien al socialismo y al radicalismo. Lo de Obey, ¿cuánto zigzagueo más se necesita? Haberá zigzagueado tanto ese muchacho. Lo de Obey me sorprende el haberlo tenido mirándolo en video cuando vaticinó que se había terminado el kirchnerismo para el 2012. Pero bueno, entonces basta de ver, es decir, me parece que hay un proceso electoral interesante, que la ciudadanía tiene oportunidad de marcar el mapa político, y sobre ese mapa político, fin de ciclo del kirchnerismo... Estamos asistiendo al fin de ciclo del cristinismo, del cristinismo, y el inicio de una etapa que va a ser compleja, digamos, pero ese inicio de otra etapa. La sociedad argentina socioculturalmente es de clase media. Socioculturalmente. Aunque ahora ya no te alcance para vivir de la misma manera que hace tres, cinco años atrás. ¿Podremos recuperar el camino? Socioculturalmente. Pero lo podemos recuperar. Cuando las clases medias... Eso de volver a ser clase media. Esa clase media le votó a Cristina y traccionó a clases más postergadas, y fue parte del 54%, porque la economía no andaba tan mal y las opciones electorales no eran buenas. Esa clase media no se resigna a dejar de serlo. Esa clase media es la que salió el 13 de septiembre, el 18 de abril ahora, digamos, el 8 de noviembre. Digo, es la clase media que son laborantes, que quieren una Argentina normal. ¿Está claro? Entonces, esa clase media hoy está distanciada de este proceso. Y empieza a aparecer otra cosa al cual tenemos que sumar, ponerle contenido, meterle presión, para que nos dé la posibilidad de recuperar a un país normal. ¿Me explico? ¡Gracias! ¡Gracias!